¡Somos la calidad en audio profesional! ¡Conformamos el equipo perfecto! ¡Hagan reverencia! ¡Hagan reverencia! ¡Uy, ya está aquí! ¡Algo totalmente diferente! ¡El reggaetón! ¡El reggaetón de Alto Maleantero! ¡De Alto Maleantero! ¡Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan! ¡Hoy me voy a beber! ¡Reggaetón! ¡De baby no se te dio! ¡No, ah! ¡Me cuento mentiras más aquí, fallaste tú, no fui yo! ¡No, ah! ¡Jodriéndome todo el día y al tiempo de que tú a mí me superas! ¡Recuerda que ya yo no soy tu nena! ¡No intentaste, pero no se te dio! ¡No, ah! ¡No, ah! ¡No voy a decirlo ahora! ¡Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo! ¡Eh! ¡Se que llame primero pa' vernos los comernos! ¡No, ah! ¡Está mezclando! ¡Está, está, está, está mezclando! DJ que habla con las manos DJ Josué Ya no sé si te estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' trabajo conmigo, lo finé Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa Están pidiendo calles o chines Ese boli no tiene dueño Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño Salí de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendamos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo ¿Qué más da si se dio o si se da de nuevo? Y si la no te salta no importa Porque yo le llego Ay, qué rico es probarte No me olvido de tu sabor Cuando te comí Me sacié de ti No buscaba nada de amor Solo me puse pa' ti Mujer satisfecha Me llaman cuando el tu si tu si ve Navegando lo prohibido Ay, qué rico es Ay, qué rico es Ay, qué rico es Mami, quiero tu party Nena, bebecita Estoy adicto a ti Lo que haces con tu boca Me paraliza Tus ojos me hipnotizan Solo me utiliza Lo sé por tu risa Karen, niña, bala Me sonsaca Yeah Cuando le da más ganas Mi doctora Me cura Se perfora Sin censura Y los ojos llaman de placer Sentirse bien es lo que quieres Uh Mujer satisfecha Amar cuando el tu si tu si ve Navegando lo prohibido Ay, qué rico es Ay, qué rico es Ay, qué rico es Te gusta estar con la seta También con el leno Motivando a lagar por el mundo entero En esta ya se pone satánica Y yo me transformo en un animal Mi doctora Me cura Se perfora Sin censura Y los ojos llaman de placer Sentirse bien es lo que quieres La línea está recta Otra dimensión Conmigo se conecta La rosita está luciendo perfecta Y me van ganas de rewind selecta Gatita 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 Sigo en tu via Y todavía no aterriza Gulita Me tienen viciado Ay, qué rico es Probarte No me olvido De tu sabor Cuando te comí Me sacié de ti No buscaba nada Mi amor Solo me puse pa' ti Mujer satisfecha Ama Cuando el tu-si-tu-si ve La vegana Lo prohibido Ay, qué rico es Ay, qué rico es Ay, qué rico es El tiempo Contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres, ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea La cabrón que la pasamos Si estás bonita Bonita es shorty Si te ves muy dura Que digan shorty Fíjate qué bonito Te queda el tanning Volando por mi cama Y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Hoy cambió de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos El novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Hey Ahora está puesta pa' bella Aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Aunque siempre ha sido bella Se puso más culo, supuse La primera en la lista la puse Ella brilla sin prende y sin luces La más dura de todo ahí se luce Tenía el Instagram privado, era público Fanático de las fotos que publicó Tiene muchos detrás, yo no soy el único Porque siempre ha estado dura esa nena Y hoy Se puso más linda Más chula, más linda Hey Ahora está puesta pa' bella Aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Me cambió de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos El novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Diseñador gráfico Luis Mario García Dijiste que me ibas a olvidar ¿Qué pasó? No pudiste Ay, qué vaina más triste Todo lo que te perdiste No lo viste Ay, no, no ¿Será que no lo ves tan rico Como lo decía yo? No te quise como yo Me conectas solita Que mal acompañas Ahora tú me necesitas Y no estoy por allá Ahora estoy con otra gente Sin necesidad Porque me quise te olvidar Porque me quise te olvidar Pero aún te ha salido Más Hoy ya te lo tienes más Qué bien merecido Por montarle cacho a tu marido Ahora yo me siento down Real night creep round ¿Por qué? Porque tú te ha ido Pero lo que pasó Ya pasó Ya pasó Borra mi número Ya no somos más tú y yo Hasta se me olvidó todo Pero lo que pasó Pero lo que pasó Ya pasó Por lo que pasó Ya no somos más tú y yo No Hasta se me olvidó, baby Sí 3 3 4 Es mejor estar solita Que mal acompañar Ahora tú me necesitas Y no estoy por allá Ahora estoy con otra gente Sin necesidad Porque me quise te olvidar Pero aún te ha salido mal Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Fui de demasiado superficial Como el bobo aquel te trato mal Tú conmigo quieres regresar Y no, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Fui de demasiado superficial Como el bobo aquel te trato mal Y conmigo quieres regresar Será que no lo vas a ser tan rico Como lo hacía yo No te quise como yo Me coné tan solita Que mal acompañar Ahora tú me necesitas Y no estoy por allá Ahora estoy con otra gente Sin necesidad Porque me quise te olvidar Pero aún te ha salido mal Esto es el remix Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que la vida y todo se puede Este bien o este mal Pero podría vivir con la culpa De que al menos una vez más Tú, va pa' comerte Te voy a te dictar Si estás tú Reggaetón Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Y es que pa' matarla tu sal Está mezclando DJ Josué Este baby no se te dio берé bibi no se te dio No ah No rejug m'en tu mentira Más aquí fallaste Tu no fui yo No ah Jodiéndome todo el día y el tiempo de que tú a mí me superas Recuerda que ya yo no soy tu nene Intentaste pero no se te dio No, no, no Lo voy a decir ahora Baby, yo soñaba contigo desde menor Te miento sin niego que siento todavía temor No sé lo que pasa, mi madre dice que es amor Pues te miro a los ojos y aún me hace falta valor Pa' decirte lo puta que eres Recordarte que perdí mi tiempo habiendo más mujeres Mi pana dice que me recupere, que te supere Que no diga que eres buena cuando no lo es Yo no sé si fuiste tú o fui yo Pero siento que lo que había se descontroló Si a la madre Cupido que me flechó Pero también si a la madre tu madre que te parió Baby, tu tiempo pasó, lo tenías y me jodiste con cojones Yo de Romeo dedicándote a todas las canciones Siempre te atendía el día, todos los tacos y botones Los colpos en todas las casas, en diferentes posiciones Ahora te crecías y te creó una muñequita Presumiendo ropa cara y cualquiera te la quita Ya me dijeron que te dieron pa' le te tienen hasta Ya te hecha lenta pues tú una puta en las redes sociales Baby no, tu cuento se jodió Conmigo te guayaste y ya todo se murió No crees que lo intentes vivir, no se te dio Uh, no, no, no creo en tu mentira ma' Tú fallaste, tú no fui yo Uh, no, oh, oh Cogeándome todo el día y ha tempo desde que tú a mí me superas Recuerda que ya yo no soy tu nena No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.